Muy buenas tardes, el Museo de Historia Mexicana, Museo del Palacio y Museo del Noreste, les agradezco a todos ustedes que nos acompañen esta tarde, en esta conferencia de inauguración para nuestra próxima exposición temporal de Chao de Virtudes, Mujeres que Cosen Historias, una muestra de bordados antiguos desde el siglo XVIII al XX. Antes de dar inicio a la conferencia, les vamos a rogar tengan la amabilidad de apagar sus teléfonos celulares o ponerlos en algún formato silencioso, de este modo podremos evitar cualquier penosa interrupción durante la conferencia. Muy bien, ahora me tomo la libertad de hacer una muy breve reseña de una gran y extensa carrera profesional que tiene nuestra conferenciante esta noche, ella es la maestra Alejandra Mayela Flores Enríquez, quien es licenciada en Historia del Arte por parte de la Universidad Iberoamericana y es maestra con mención honorífica en la misma disciplina, esto por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde el año 2008 y hasta el año 2010, fue voluntaria del Museo Nacional de Arte, esto en las áreas de comunicación educativa e investigación, además de que en el año 2012 trabajó para el mismo museo, generando contenidos con motivo de la conmemoración del centenario luctuoso del pintor José María Velasco. Desde el año 2010, labora como investigadora y curadora de tiempo completo para el Museo Franz Mayer, en donde se ha dedicado a la investigación de la colección de pintura, también la colección de textiles, principalmente. Desde entonces, ella ha participado en curadurías para dicha institución, ha impartido conferencias en México y en el extranjero, además de haber sido autora de fichas de catálogos, artículos académicos, capítulos de libros y textos de divulgación. En la actualidad, se encuentra coordinando la curaduría de las nuevas salas permanentes del museo y sus principales intereses académicos se refieren a las imágenes sobre la vida conventual femenina, estudios de género y a la representación de jardines y paisajes durante los siglos XVI al XIX. Demos la bienvenida a la maestra Alejandra Mayela Flores Enríquez. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí hoy. Es un placer para mí y un honor presentar esta conferencia en el marco de la inauguración de esta exposición, que a su vez se enmarca en un proyecto que reúne muchas voluntades, concretamente las de cuatro museos. Las del Museo Franz Mayer, la del Museo de Historia Mexicana, el Museo de San Ignacio de Loyola, también conocido como el de las Vizcaínas y el Museo Textil de Oaxaca. Estas cuatro instituciones, comprometidas con sus acervos, pero también con su vocación y sobre todo las personas que en ellas laboran, muy amablemente se sumaron a esta iniciativa de presentar y contar esta historia, que es lo que vamos a ver hoy, justamente de lo que es el de Chado. Entonces, bueno, hoy les voy a contar de la maravilla que son estas piezas, pero justamente vamos a ir por partes, específicamente empezando por qué es el de Chado. Entonces, bueno, preparé una conferencia hoy que espero que sea de su agrado. Un segundo. Me adelanté un segundo. Listo. Entonces, bueno. Perdón, un segundito. Entonces, bueno, como ya comentamos, este proyecto presenta a los de Chados. En esta ocasión, la exposición se titula De Chados de Virtudes, Mujeres que Cocen Historias. ¿Qué es el de Chado? Los de Chados son, bueno, uno de los de Chados son estos ejemplos que aquí presento. Los de Chados básicamente son lienzos en los que vemos recogidas diversos trabajos, embordado, deshilado, tejido y aplicación de avalorios, por ejemplo, Shakira. Estas piezas y las que van a ver en la exposición son ejemplos de este tipo de habilidades que fueron mayormente conocidas como trabajos mujeriles, trabajos, labores de manos y que fueron realizados, en el caso de México, se sabe que fueron realizados desde el siglo, desde el periodo virreinal hasta el siglo XX. De hecho, hay varias personas que aún los hicieron ellas mismas o sus abuelos o sus tías. En el periodo virreinal, ubicamos que concretamente las primeras referencias a los de Chados que tenemos corresponden al siglo XVIII, a finales del siglo XVIII. Sin embargo, estas piezas y su tradición va muchísimo más allá en el caso de Europa. Los de Chados no fueron una práctica exclusiva de México, sin embargo, en México sí adquirieron particularidades, que son las que vamos a revisar. Pero antes de presentar específicamente el panorama del de Chado y teniendo como preámbulo esta explicación muy, muy a grandes rasgos de qué es el de Chado, vamos a revisar más bien el ámbito en el que se enmarcan. Los de Chados forman parte de una tradición que buscó definirlos en tres sentidos principales. Entonces, tenemos que para 1611, el libro titulado Tesoro de la lengua castellana por Covarrubias, explicó que básicamente los de Chados eran objetos, no particularizaba que fueran lienzos como los que aquí observamos, que eran objetos destinados a dar buena muestra, ejemplo y que servían para imitarse. Para el siglo XVIII, el diccionario de autoridades, que podemos considerarlo como el principal antecedente del diccionario de la Real Academia Española, define a los de Chados de tres maneras específicas. Los define por un lado como alegorías de virtud, retoma el término de Chado en el concepto más amplio, diciendo que un de Chado es un ejemplo de virtudes. Lo define también como parte de una labor textil, es decir, que se refiere a esos lienzos que vimos, que recogen muestras y ejercicios de manos y finalmente lo define en cuanto a su función básica, que era para servir de ejemplo. Más allá de la definición, ¿qué nos dicen también estas definiciones? Pues nos dicen que definitivamente para el siglo XVIII ya existían los de Chados, inclusive el diccionario de autoridades nos dice que eran las niñas los que lo hacían y también podemos ver que ya existe en el siglo XVI una presencia del de Chado. Esta referencia tiene como antecedente por otro lado en el siglo XV, el testamento del inventario de Juana de Castilla, la reina Juana la Loca, que en su testamento de muerte se enumeran varios de Chados. Más atrás, en el siglo XIII, se encontraron de Chados en Egipto, realizados por mujeres que viajaron junto con sus familias a las colonias, que existían en Egipto en diversas zonas, principalmente en la zona del Cairo. Entonces, bueno, estamos viendo que para el caso de Europa es una tradición de largo aliento, que como textil empezamos a ver estos vestigios en el siglo XIII, pero yendo muchísimo más atrás, aquí les presento una imagen, se trata de un enconchado, esta pieza nos presenta una historia de un episodio de la vida de la Virgen, se trata de la educación de la Virgen, de la Virgen María, ella es la Virgen, ella en específico se encuentra practicando la escritura, pero aquí abajo observamos niñas que se encuentran trabajando en el hilo y aguja justamente un de Chado. El de Chado en cuanto a su parte alegórica, su tradición se remonta muchísimo más atrás de las evidencias materiales que sobreviven y que son las que les acabo de mencionar y que justo se liga con la Virgen y todo este concepto de virtuosismo femenil que se construyó en torno a su figura. La Virgen, entonces, en textos bíblicos, en textos religiosos, en misales, fue referida entonces en relación con el de Chado, y ustedes lo podrán ver en la exposición, como el de Chado entre los de Chados, el de Chado de perfectísimo ejemplo, que justamente al estar, a ser poseedora de todas estas virtudes, inclusive las destacó por encima de estos otros de Chados, mujeres también virtuosas que formaron parte de su vida en un sentido religioso. Entonces, bueno, esto también me sirve como preámbulo para explicarles que el tema que vamos a revisar se enmarca en el contexto de una mirada, en parte del contexto de una mirada católica, de corte moral religioso, acerca de la mujer y también de cómo debía educarse a la mujer. Esta mirada es una mirada con antecedentes que van hasta, bueno, aquí vemos el caso de la vida de la Virgen, pero inclusive podremos rastrearlos, por ejemplo, a textos tan antiguos como el Cantar de los Cantares, en el que las mujeres, por ejemplo, son definidas como jardines cerrados, es decir, esos espacios todos llenos de flores, flores entendidas como virtudes, que tenían que ser cuidadas y preservadas. Entonces, bueno, ese sería el antecedente que permeó directamente en cómo se conformó la educación en México en el siglo XVIII, pensemos que es el siglo de la Ilustración, y que posteriormente se desarrollaría durante todo el siglo XIX, un siglo totalmente lleno de acontecimientos políticos totalmente determinantes, que llevaron a convertir a lo que entonces era el virreinato de la Nueva España en una nación mexicana, con una identidad particular, de la cual encontramos un discurso bien perfilado y bien establecido en relación con acontecimientos políticos, religiosos, sociales, muy bien establecidos, pero en el que también existió esta otra historia, que es la que vamos a revisar hoy, que es una historia en que las protagonistas fueron las mujeres, las autoras de estas piezas, y que a través del empeño de muchísimas horas de su vida, de su trabajo, y de un trabajo muy minucioso, se imprimieron a sí mismas en estos lienzos, en los dechados, para que, bueno, hoy a través de esta exposición, de alguna manera les pasemos a ellas el micrófono y nos cuenten un poco más de sus historias. Como les comentaba, estos temas religiosos no quedaron aislados, las narraciones y las propuestas discursivas que implicaron fueron mucho más allá, y el dechado, aunque vamos a ver los antecedentes virreinales, la época de mayor desarrollo fue durante el siglo XIX. En esta época, la educación de la mujer se combinó con también una educación en colegios y escuelas, y también al interior de su hogar. El antecedente de ello, por supuesto, fueron los conventos, las niñas que eran educadas en los conventos, ya fuera como niñas que entraban y salían de manera más o menos seguida al convento o que vivían ahí. También fueron educadas las niñas en lugares que se llamaban las amigas o las migas, que eran como lugares de instrucción para niñas no tan establecidas ni formales como los colegios o escuelas. Y posteriormente en colegios tan antiguos, que existen inclusive hoy en día como lo es el colegio de San Ignacio de Loyola, las Vizcainas, que fue un colegio que aún funciona como tal y que fue fundado en el siglo XVIII. Adicionalmente, teniendo esa base, en el siglo XIX empezó a haber cada vez más y más instituciones de este tipo, con vocación de instruir a las niñas, vocación que se vio repetida inclusive más allá de este ámbito escolar. Por ejemplo, vemos que esta intención se repitió en revistas que eran dedicadas especialmente a las damas, como por ejemplo, La Semana de las Señoritas Mexicanas, Presente Amistoso para las Señoritas, revistas escritas, editadas por varones, pero en las que también había colaboraciones de la Autoridad de las Mujeres y que repetían esta propuesta. Esta propuesta también, por supuesto, se desarrolló en el marco del interior del hogar. Entonces, bueno, en la exposición van a ver esta ambientación, pero como podrán observar en esta imagen, tiene mucho diálogo con los espacios que eran referidos como retretes, retretes por ser retraídos, retrete significa privado, reservado, así les llamaban, por ejemplo, en las revistas, esos retretes del bello sexo, que eran sus salones privados, y eran en estos espacios donde ellas se dedicaban a la práctica del bordado, de la costura, de la lectura, de las distracciones que ellas podían desarrollar en ese interior. Entonces, veremos que en esta época, los principales puntos de la instrucción de las damas, sobre todo de las niñas, eran actividades que podían desarrollar en este tipo de ámbitos y habilidades que, de alguna manera, iban a servirles para otro fin, para ser buenas madres, para ser buenas esposas, lo cual iría cambiando a través de esta centuria. Por ejemplo, debían de saber tocar piano, de idiomas, cantar, declamación, por supuesto, tejer, bordar, deshilar, y bueno, leer en general, era uno de los aspectos más enfatizados. Entonces, fueron estos los marcos que al interior del hogar y fuera de las escuelas donde también se practicaron este tipo de ejercicios que nos muestran los echados. La intención de practicar, de tener este ejercicio tan constante y dejar patente estas obras, resultado de la cultura material, dispositivos discursivos y simbólicos como los que vamos a ver en la exposición, era justamente para exaltar la capacidad de las niñas que lo hacían, porque pensemos, bueno, los echados fueron principalmente realizados por niñas que iban alrededor de los seis años, diez años, en su adolescencia, tal vez hasta los quince años, pero que desde muy temprana edad la idea era prepararse justamente teniendo este tipo de modelos. Aquí tenemos la imagen de Mariana de Cancino, esta es una pieza que pertenece a la colección del Museo de Historia Mexicana y bueno, esta imagen, esta imagen nos muestra una propuesta de un ideal exaltado de la mujer, como de un culmen, de un logro, de una vida en cuanto al deber ser mujer, que eso era básicamente, eso únicamente podría ser resultado de cumplir esos requisitos, entre ellos, saber, haber pasado por la práctica de los dechados. La exposición no únicamente se enfoca al siglo XIX, revisamos las pervivencias del tema, inclusive hasta el siglo XX, y de cómo el bordado, al ser considerado, el bordado, el tejido, el deshilado, y los dechados, al ser considerados como parte fundamental de la mujer y su ámbito, fueron también ejercitados en ya la currícula más formal de las clases que se impartían en los colegios, en el siglo XX, y no solo en los colegios, también vemos que el bordado, al ser concebido como natural de las mujeres, también se realizó en un ámbito mucho más, con una visión tal vez mucho más terapéutica, esta imagen que aquí observamos, es una imagen de la castañeda, el manicomio sanatorio, en donde las mujeres asistían, entonces pensemos en el siglo XIX, uno de los temas más recurrentes relacionados con el manicomio, era por ejemplo las mujeres histéricas, entonces aquí vemos la sala de bordado de labor de la castañeda, en donde ellas están practicando bordado deshilado, también dechados, aquí están, y bueno, esto se veía que al ser lo natural, un poco el discurso es que al ser lo natural de ese género, les permitiría llegar a cierta concentración, a practicar ciertas habilidades, que naturalmente lindarían en un patrón de acción, que en este caso específico, se crea que, bueno, nos propone que era un medio de recuperación y rehabilitación, pero bueno, este es el marco, este es el marco en general, del ámbito en el que vamos a revisar los dechados, es amplio, es diverso, pero que nos obliga a ver que refiere una y otra vez, una y otra vez a las mujeres, a esas niñas, que a través de esta práctica, en espacios reservados para ellas, podrían aspirar a un modelo de perfección, modelo de perfección que plasmaron en sus obras. Los dechados que presentamos aquí, como les comenté, los más antiguos corresponden al siglo XVIII, forman parte de estos dechados de las colecciones, de todas las instituciones mencionadas, los más recientes ya son dechados datados en el siglo XX, aquí les voy a ir presentando grupos que atienden a un criterio de ordenación temporal y que ese criterio a su vez nos va a permitir ver cómo tienen pautas que van cambiando a través del tiempo y que nos permiten ordenar nuevas piezas en relación con estas pautas que hemos identificado. El dechado más antiguo que se conoce es este, esta pieza de hecho no se encuentra en México, se encuentra en una colección en Los Ángeles, en el ACMA, y es un dechado que fue realizado en 1783 y ese es el dechado con fecha más antigua que se ha podido revisar. Es muy interesante darnos cuenta de esto, ¿por qué? Porque este tema de estudio es muy reciente, realmente es muy nuevo y hay que decir que las voluntades de los museos que participan en este proyecto ha sido prácticamente una punta de lance en este sentido. Antes, al hacer fichas, al buscar fichas sobre el tema, ustedes verán que para hablar de los dechados en México, los refieren hasta las primeras fundaciones de los primeros conventos de monjas que existieron en la Nueva España y que casi ocurrieron pocos años después de la conquista. Es muy probable que ya que en Europa los dechados se sabe que existieron desde el siglo XIII, XIV, XV y XVI, también en México haya habido una práctica paralela y similar de dechados, sin embargo, aún no hemos encontrado ni evidencias materiales ni documentales de ello. Sabemos que se bordaba, sabemos que aprendían a bordar, pero como tal dechados no hemos encontrado. Lo más antiguo justamente es esta pieza, perdón, que está datada en esa época. Esta pieza ha sido importante porque a partir de ella, que está datada y de otras más relativamente cercanas a su fecha, que también están datadas, hemos podido establecer que durante finales del siglo XVIII, es que ya podemos identificar el desarrollo en pleno de este fenómeno, al cual se suman piezas como por ejemplo esta. Esta obra la van a ver expuesta, forman parte de la colección del Museo de Historia Mexicana, y comprende un perfecto ejemplo, un dechado de dechados, de lo que es este tipo de obra y de lo que fue para el último periodo del Virreinato de la Nueva España. Entonces, tenemos aquí que las piezas correspondientes a este periodo se caracterizaban por tener una serie de trabajos que repetían patrones y técnicas a manera de tabla, como ejercicios prácticos, permitiendo así que la autora tuviera experiencia y pericia en el ejercicio de puntadas diversas, siguiendo seguramente patrones, como aquí lo revela este tipo de imágenes, y siguiendo tendencias del trabajo en hilo y aguja de la época, como por ejemplo sería este tipo de puntada que se llama puntada azteca y que es muy común en los dechados de los últimos años del siglo XVIII y las primeras décadas del siglo XIX. Entonces, bueno, estos dechados, les comento, son la parte más convencional del dechado, recogen varias franjas, ejercicios de repetición y además, fuera de la parte de ejercicio, esto se mira como lo que debía ejercitar la autora, también comprende la inclusión de imágenes que no forman parte de estos ejercicios de repetición. Estas imágenes son los pequeños como travesuras o dibujitos que ponían las autoras y que más bien forman parte de preferencias personales, inventivas o tendencias de imaginarios que se repitieron en esa época. En este caso, este es un caso de una obra extraordinaria porque además nos permite saber el nombre de su autora, María del Pilar, Marín, perdón, y bueno, se une, como ya les comentaba, está muy en relación con los otros dechados del mismo periodo, al tratarse de una pieza que fue preservada excepcionalmente a través del tiempo, pues si la vemos, si vemos las demás, nos va a permitir imaginarnos cómo es que fueron todas ellas, más o menos el tipo de colores que recogían, aspecto que hoy en general está muy perdido y más bien requiere de un ejercicio de imaginación por nuestra parte. Estos dechados fueron los que fueron realizados en ese contexto que les mencionaba, probablemente en ámbitos conventuales o en las escuelas amigas, pero sí definitivamente en un contexto de énfasis mucho más religioso, de un corte moral más religioso. También de la primera época, pero ya en un momento transitivo, vamos a ver otras piezas que empiezan a presentarnos otro tipo de aspiraciones y que nos rebotan más a sus contextos. Entonces, bueno, aquí les presento otro dechado realizado por María de Jesús Martínez, lo hizo antes de cumplir los seis años. Entonces, bueno, esta pieza también recoge, o sea, correspondiente a ese primer periodo, recoge esos aspectos convencionales del dechado que estábamos observando, que son piezas realizadas por tareas de repetición y que además, en este caso, por ejemplo, ya observamos que aquí hay una inclusión distinta. Aquí vemos un escudo del primer imperio mexicano, que pensando en que además esta fecha, debido a que nos dice que fue realizada en el convento de la nueva enseñanza en San Juan de Dios, y que ese convento lo tenemos ubicado entre las décadas de 1820 y 1830, nos puede remitir, por un lado, a que el primer imperio lindaba con esas temporalidades, y por otro lado, en 1836 ocurrió el reconocimiento por parte de España de la independencia de México. Entonces, bueno, este elemento en específico nos hace pensar en muchas cosas. Creo que es importante decir que las mujeres, aun y cuando estuvieran en conventos, en colegios, al interior de su hogar en estos primeros periodos, no estaban, no desconocían todos aquellos sucesos que estaban ocurriendo a la par en su país, todos los acontecimientos bélicos de los cuales, bueno, el siglo XIX tuvo tantos. A la primera época, y ya teniendo como preámbulo el dechado anterior, empezamos a ver los dechados que fueron realizados en el segundo tercio del siglo XIX. Estos dechados nos van a recordar las piezas que vimos anteriormente, presentan franjas por repetición, algunos de ellos, pero nos revelan una conciencia de la propia capacidad, autor y personalidad de quien los hizo. Entonces, observamos aquí que las piezas fueron realizadas pensando en ya no sólo mostrar una serie como de planas, de puntadas, sino que además ya les imprimían una composición, tenían un tema principal, imprimían frases en torno a las cuales se disponían jardines de flores y las cuales daban pauta al resto del desarrollo, o simplemente nos revelan cómo la práctica del bordado excedió justamente estos límites de los requerimientos de una enseñanza similar a la de corte conventual, y que más bien les permitió explotar sus capacidades y gusto por ello. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí vemos ya una intención de composición en esta pieza que destaca motivos, motivos que nos van a permitir identificando tendencias que se fueron dando por el tiempo, por ejemplo, este venado en específico, fue una de las imágenes favoritas que vamos a ver en muchos lechados, y sobre todo en los que fueron realizados en el segundo tercio del siglo XIX. O este otro que sirvió, no era, sirvió a su dueña, Manuela Garay, y que nos muestra que, bueno, más allá de haber realizado franjas de repetición, o sea, más allá de haber hecho la tarea, Manuela Garay realmente disfrutaba del bordado, y aquí le dio vuelo a su aguja, y se puso a bordar muchos motivos seguramente sacados de libros de patrones, o tal vez copiados de otros lechados, y motivos florales, que son los que vamos a encontrar en los lechados por excelencia, motivos religiosos, como los que aquí observamos, motivos nacionalistas, pero también motivos totalmente resultados de un imaginario mucho más fantasioso, a los que ella inclusive sumó, por ejemplo, estos otros de su diseño e inventiva propias aquí, amarraditos de estas flores. Entonces, bueno, vemos que hay una intención de mayor protagonismo en las piezas, de mayor lucimiento de las capacidades, y trabajo personal y aprendizaje a través de estas piezas. Es muy interesante que estas obras, de alguna manera, fueron los medios que ellas encontraron apropiados y posibles para transmitir ideas, ideas desde lo más personales hasta lo más colectivas, digamos. Entonces, por ejemplo, también de este mismo periodo, les muestro este grupo, este grupo tiene que ver ya con otro tipo de fenómenos que también acontecieron en esa centuria, y que son, por ejemplo, el intercambio, ya sea el comercio de materiales, y que transformaron esos dechados que en la primera época solo eran de seda y de lino, a dechados que tenían, por ejemplo, Shakira, que tenían diseños que nunca antes se habían visto en estas piezas, o que tenían frases que gustaron tanto por seguramente ser afables para sus autoras, que se repitieron una y otra vez, una y otra vez. En esta época observamos que en los dechados que sabemos que se realizaron de norte a sur del país, existieron tendencias en común que seguramente podemos relacionar con los patrones que iban circulándose y que tenían que ver también, por ejemplo, con las revistas que les mencioné anteriormente. Entonces, bueno, en el caso de arriba vemos un dechado de Shakira, este dechado realmente es un compendio de trabajos distintos realizados en Shakira, la Shakira se puso muy de moda en el siglo, sobre todo a partir de 1855-1860, lo cual tiene que ver con su producción a gran escala. Entonces, bueno, aquí vemos que un montón de trabajos realizados por separado y después son puestos todos juntos. En los reglamentos de los colegios, inclusive se mencionaba que las maestras debían de poner cuidado en que las alumnas no se las pasaran haciendo estas cosas de moda, que también debían de aprender a hacer tejido, bordado y hacer calceta, pero esto tiene justamente la gran, la numerosa existencia de este tipo de evidencias, corresponde totalmente con esas noticias de que estos eran del gusto. Aquí solo estamos viendo imágenes que tal vez fueron hechas en un lienzo mayor, por ejemplo este, y recortadas y puestas aquí en este compendio de Shakira, pero también vemos otras, como es este caso, que tal vez correspondieron a un objeto de uso, como pudo haber sido una cartera o una bolsa, que eran objetos de moda en ese momento. Entonces, también el de Chado tenía una intención de servir para aprender a hacer otras cosas, servían para aprender a hacer, bordar letras y entonces poder bordar las iniciales en las camisas del papá, del esposo, de los hijos, de las propias, poner letras, nombres o adornos en la ropa interior, decorar la ropa de cama, las sábanas, los manteles, los pañuelos, etcétera, o para hacer este tipo de objetos que eran justo o los de novedad en ese momento, como fueron todas las cosas de Shakira, que había bolsas, monederos, collares, tiras para acomodarse las botas, anillitos, había todo. Entonces, bueno, la Shakira por ser tan, tan, tan constante, dentro de la exposición resume todo un eje, un subeje temático. En este caso, por ejemplo, sabemos que este tipo de imágenes fueron sacadas de los patrones, lo cual corresponde a otro de los ejes temáticos, en esta ocasión van a poder ver ejemplos de los patrones que circularon en ese momento y de cómo se fueron reproduciendo una y otra vez, una y otra vez estas imágenes y no solo imágenes, sino también frases. Entonces, bueno, aquí les presento este dechado que forma parte de la colección del Museo Textil de Oaxaca que dialoga con este otro que forma parte de la colección de aquí del museo. Entonces, bueno, pensemos que estamos totalmente en el marco del romanticismo del siglo XIX y estos dechados reflejan muchos de los valores que se cultivaron también durante esa época. Creo que estos casos son los más evidentes, entonces, por ejemplo, aquí podemos ver frases como estas que esta fue la más famosa. Cuando corona el amor a dos corazones fieles, una llave los maneja y una flecha los sostiene. Bueno, había varias más, algunas tal vez no de tono tan enamorado, sino más bien tendiendo a un tono mucho más trágico. Ahí te mando mi corazón, ábrelo con esta llave. Si tu amor no lo corona, en este sepulcro cabe. Entonces, bueno, vamos a ver que eso también es algo muy constante y latente en los dechados, en diversos dechados, lo cual nos sugiere que esto se sacó de alguna referencia, la cual no hemos encontrado, pero que seguramente fue una referencia que circuló tal vez a través de las revistas, periódicos o impresos de mano que existieron durante esa época. Ya mencionamos que otra parte importante fueron esos dechados que nos cuentan quiénes fueron sus autoras. Sabemos que cada una de estas piezas fue realizada por las manos de una sola persona. Estamos viendo la autoría de personas que gastaron y imprimieron sus horas en el trabajo de este tipo de obras, pero unas de ellas además se revelan y se presentan a sí mismas, lo cual en este caso es valiosísimo y sobre todo lo es cuando se presentan en relación con alguna fecha. Este recurso en específico, además de poder conocer de alguna manera, acercarnos a quiénes fueron las autoras de estas obras, en esta exposición en específico permitió realizar una estrategia muy específica que es justamente la característica de esta exposición en esta sede y que es un poco escarbar más, ahondar lo más posible en el contexto histórico de las obras. Entonces, tenemos dechados que fueron inclusive realizados contemporáneos a la Constitución o contemporáneos a un acontecimiento ya sea bélico, cultural, social o de entretenimiento de la época y bueno, esa es una de las particularidades porque nos aterriza en que sí fueron estos echados realizados por sus autoras, sí nos hablan de su faceta más personal, del empeño de gran parte de sus días, de sus anhelos, de sus aspiraciones, de sus amores, pero también de que todo esto se dio en un marco sociocultural, político, muy específico y que bueno, sabemos que en el siglo XIX para empezar a hablar de la independencia, pensemos por ejemplo también en las leyes de reforma, los dechados del último tercio del siglo XIX al convivir con este espíritu mucho más secular, ya van a empezar a dejar cada vez más y más el interés o el afán que enfatizaron los dechados de la primera época y que convivió mucho más con una educación que privilegiaba los valores que se cultivaban al interior de las clausuras conventuales. Bueno, entonces, por ejemplo, en este caso, aquí ya se encuentra muy borrado, pero bueno, les voy a leer esta frase, dice, si el dechado se perdiere como suele suceder, eso nos sugiere que estas piezas se usaban, se llevaban, se tenían porque de ahí copiaban los bordados, de ahí se recordaban cómo se hacía cierto apuntado, cómo era cierto diseño, o sea, se llevaban y se solían perder. Si el dechado se perdiere como suele suceder, suplico al que se lo hallare, me lo sepa devolver y si no sabe mi nombre, ahí se lo voy a poner, entonces, ahí se lo puso, en esta parte, ya el hilo seguramente era azul, pero como pueden observar, apenas vemos aquí unas pequeñas rayitas que era donde viene el nombre de la autora, que perteneció a Guadalupe de Alba, ella nos dice, Guadalupe, que por favor le devuelvan el dechado, lo hizo en Aguascalientes en el año de 1802, exacto, entonces, bueno, vemos aquí por ejemplo, vemos aquí por este ejemplo de que eran piezas que fueron hechas por personas, eran sumamente apreciados y apreciados por ellas y que imprimían muchos valores y anhelos, 1862, si no mal recuerdo, y que además tenían una intención, seguir siendo de ellas, porque eran objetos que servían no sólo una vez que, no sólo durante el proceso, no sólo les servían para aprender, sino les servían para seguir haciendo. durante la revisión que hicimos con el equipo del museo, una reflexión muy importante que surgió es, bueno, y cómo es que llegaron estas piezas a las colecciones en las que están hoy en día, se vendían, qué les hacían, pues la intención principal de estas piezas, las de sus autoras, nunca fue venderlas, sino más bien realizarlas para ellas o para sus familias, para que ellas, ellos tuvieran esta obra a manera de presea, de saber estas capacidades o estas habilidades, pero justamente al ser estas piezas, igual que muchas y tantas más que forman parte del ámbito más cotidiano de las vidas del día al día, son las piezas que más fácilmente pueden perderse o irse desvaneciendo a través del tiempo. Hay algunas obras como por ejemplo el de Chado de los primeros que les mostré, que todavía tienen los colores muy vivos, que de manera casi milagrosa fueron conservados intactos a través de siglos enteros, pero hay muchas más que fueron utilizados, por ejemplo, como carpetita, como mantelito, entonces eso fue haciendo que se fueran deshaciendo cada vez más, los colores se fueron despintando por el sol o simplemente lo había hecho, bueno, en ese momento lo hizo María de Jesús Martínez cuando tenía seis años, pero María de Jesús Martínez creció y se convirtió tal vez en abuelita, entonces pues las generaciones ponían valor en otras cosas, no siempre en estas, en ocasiones sí, pero en muchas otras no. Entonces, bueno, eso también propició que los de Chado a veces se regalaran o se quedaran olvidados en donde se hicieron, es el caso de los que pertenecen al colegio de las Vizcaínas, fueron piezas que realizaron sus autoras pero que no se las llevaron en ocasiones consigo a la casa como a veces uno olvida el trabajo en la escuela y ahí lo deja y no pasa nada o pues se lo regalaron a la maestra tal vez y la maestra pasó y se quedó como parte de todos los de Chados de ese colegio, en el caso específico de las Vizcaínas, varios de Chados de los que formaban parte de ese legado que hicieron las alumnas, bueno, otras alumnas se los fueron llevando o otros los adquirieron anticuarios o se regalaron a, por ejemplo, a señora del patronato de mujeres que forman parte del colegio, entonces, posterior a la creación de los de Chados hay que pensarlo no como que tuvieron esa voluntad porque como vemos la voluntad que tuvieron fue de estar siempre con sus dueñas prácticamente, pero posterior a la creación de los de Chados estas piezas empezaron a circular y activaron un sistema parte del sistema de las artes o de la cultura material o de las obras que en muchos casos considero que resultó en una recuperación y resguardo de este capítulo muy específico de la historia del patrimonio material cultural y que hoy nos permite ver lo que vamos a observar en la exposición. Y esas piezas que vimos anteriormente ya más bien están lindando en 1860, 1890, pero a finales del siglo XIX de esa época tenemos este tipo de piezas y también a este grupo corresponden obras que ya más bien fueron realizadas durante el siglo XX y que son obras que nos enseñan cómo de manera evidente los valores cambiaron valores técnicas materiales y también posibilidades. Digamos que a lo largo de esta centuria la manera en que las mujeres aprendieron, trabajaron, se educaron, todos los acontecimientos sociales que marcaron sus vidas las transformaron drásticamente. Entonces, los dechados, a diferencia de los que vimos al principio que eran obras tan minuciosas que tienen un montón de repetición que ya imaginamos cuántas horas, días, meses se llevó la niña antes de cumplir los seis años en realizar su obra, se transformaron en este tipo de piezas que apostaban por una labor mucho más práctica, una labor que se combinaba con otro tipo de labores en las que también había clases de matemáticas, clases de geografía, clases de español, clases de inglés, en el ámbito de la escuela cambió totalmente la currícula, sin embargo, en muchas se siguió dándole un lugar a este tipo de labores a la clase de costura justamente que no es nada desconocida para muchos de nosotros y entonces, por ejemplo, empezó a ver obras como la que aquí observamos, este en específico, se trata de un dechado realizado en un lienzo de cañamazo que es un lienzo que tiene muy grande la retícula, si se fijan, podemos ver inclusive cómo bajan los hilos verticales y los horizontales haciendo una retícula muy evidente, este tipo de lienzos, por ejemplo, sirvieron para practicar rápidamente esa experiencia de bordado y que de alguna manera se siguiera cumpliendo con ese requisito, pero que no se le diera todo el protagonismo como el que se dio en otro periodo, porque ahora más bien al protagonismo se le dio otro tipo de valores que requería además el contexto que se le diera, las necesidades, los nuevos perfiles femeninos que en ese momento se gestaron. De hecho, por ejemplo, varias de estas piezas se realizaron con un hilo mucho más grueso, ya no vemos esos linos bordados con hilo de seda de la primera época, sino más bien es muy común que veamos cañamazos bordados en estambre que son lo más abarcadantes posibles y que permitían hacer un ejercicio de este tipo de la manera más rápida posible. También se presentan este tipo de ejemplos que nos revelan ya un uso cada vez más y más y más constante de materiales con otro tipo de tecnología textil. En este caso, los tintes serían de anilinas que otorgaban una pigmentación muchísimo más brillante y totalmente diferente a la de los hilos de seda teñidos con tintes naturales que además eran mucho más costosos y requerían un proceso más complejo por su propia naturaleza. Cabe mencionar y este de Chado nos recuerda a ello, que de manera paralela a esta historia también existieron una serie de dechados de los cuales la exposición anterior que se presentó en el Museo Textil de Oaxaca ahondó en ello y se trata de los dechados que fueron realizados por comunidades por mujeres o probablemente en algunos casos hombres de ciertas comunidades indígenas o que fueron realizados en ámbitos citadinos pero que recogen motivos iconográficos o inclusive técnicas propias de esas comunidades. Entonces, esto nos nos obliga a pensar que no nos no nos encontramos ante un ámbito encapsulado aun y cuando la mayor parte de las piezas que les presentamos en esta ocasión fueron realizadas por mujeres propias de una esfera social correspondiente a las clases media alta y alta al requerir tiempo necesario para realizar estas piezas de los materiales para realizar estas piezas nos acota mucho el campo social al cual voltear la mirada pero eso no implica que únicamente haya sido exclusivo de ese ámbito o que haya estado congelado en ese ámbito estamos ante un tema que como muchos más es dinámico y tuvo estas aristas de lo cual resulta este capítulo en específico entonces bueno el lechado es un ámbito complejo nuevo considero que las voluntades de las instituciones aquí implicadas en este proyecto están revelando este tema de estudio de investigación pero también de deleite de aprecio como no se había hecho antes justamente al ser resultado de labores que se han perdido a través del tiempo ha sido en verdad un trabajo importantísimo el que hoy estemos en la posibilidad de ver una exposición en la que se nos presentan piezas que se han rescatado conservado y cuidado a través del tiempo y que hoy nos pueden de esa manera contar parte de una historia de una historia de labores de una historia de creación manual pero también de una historia de la conformación de una identidad muy específica de un grupo que fueron justamente estas mujeres las autoras de estas piezas que de manera paralela a la construcción de una identidad nacional que derivó justamente en la nación mexicana ellas construyeron una identidad propia en ese ámbito privado que no estuvo sorda esa otra realidad pero que sí tuvo ciertas particularidades y que en esta ocasión no las presentan a través de lienzos hilos bordados deshilados y chaquiras y muchas historias que van desde la esfera más íntima de sus hogares escuelas y colegios muchas gracias muy bien pues nos queda agradecer que la maestra Mayela Flores nos haya compartido un poco de su gran conocimiento respecto al tema sé que algunos tenemos dudas pero la gran mayoría tenemos ya interés por conocer la sala de exposición de ahí que los invitemos a que nos acompañen aquí al vestíbulo del Museo de Historia Mexicana son parte muy importante de nuestra ceremonia de inauguración de la exposición temporal adelante